Diputados tienen listos los votos para quitarle el foro al director de la PNC Los hondureños nos quieren quitar a Bukele De eso y más hablamos hoy, pero antes no olvides suscribirte y como siempre Activar la campanita de las notificaciones Vamos a hablar un poquito de lo que ha estado pasando Y es que resulta que Raúl Melara decidió actuar, pero como siempre, en contra del pueblo Porque hoy sus fiscales se presentaron a la Asamblea Legislativa para pedir un antejuicio Un desafuero en contra del director de la PNC por incumplir deberes que le ordena la ley Dicen ellos, supongo que en el caso de lo del 9 de febrero y lo que pasó hace poco en Nejapa Así que ahí se presentaron, es una solicitud de desafuero La misma, exactamente el mismo proceso que hicieron con Norman Quijano Eso hicieron, pero ya verán que aquí sí Aquí sí van a estar los votos Porque como parece que ese quizás sería el plan de arena al frente Desmantelar el plan comprar el territorial Y así que las cifras se eleven y dejar mal el gobierno Y quizás así, en su mente maquiavélica, lograr conseguir un par de votos El presidente Bukele reaccionó Siguen intentando desmantelar el plan control territorial Escribió Sin maletines negros están desesperados por obtener dinero de otras fuentes El delito, desobedecer una orden ilegal de los diputados No pasaron nueve meses diciendo que la Policía Nacional Civil no debería seguir órdenes ilegales Escribió el presidente Bukele Y estas han sido algunas de las reacciones de parte de los diputados Al conocer la solicitud de parte de la Fiscalía Bueno, lo hacen los políticos Pero la población nos lo señala La población lejos de eso le reconoce Yo sin conocer a profundidad el requerimiento Yo casi estoy seguro que es por esto Pero es lamentable, no compartimos esta decisión de la Fiscalía Y nosotros por lo tanto no vamos a acompañar el desafuero del funcionario Lejos de eso Él cuenta con nuestro apoyo, con nuestro respaldo Y esperaríamos pues que el resto de fracciones puedan tener posiciones iguales Y saber de qué lado están Si del lado correcto o del lado incorrecto Yo sé que no hubo incumplimiento de la ley No porque él ha explicado con suficientes motivos Por qué no pudo cumplir con las situaciones que se le encomendaron Y era parte pues ya de una estrategia también De los miembros de la Comisión Quererlo poner a él en estas situaciones Así es que nosotros reiteramos que nuestro apoyo y respaldo está para él Justo el domingo pasado informaba a la Policía Nacional Civil El Ministerio de la Defensa Un día más con cero homicidios Y así le pagan los diputados la labor que están haciendo Escuchemos lo que dice el diputado de Arena Escuchemos de nuevo Pongan mucha atención Si la República presenta una solicitud de desafuero Es porque se han comprobado las presunciones Si la Fiscalía presenta una solicitud de desafuero Es porque se han comprobado las presunciones Y no hizo exactamente ese mismo paso en el caso de Norman Quijano Los elementos y los indicios probatorios Que llevan al probable cometimiento de un delito ¡Qué casualidad! ¿Y entonces por qué no le quitaron el fuero a Norman Quijano? Son unos bilipócritas O sea, están diciendo No, pues si la Fiscalía se acerca aquí Y quiere que le quitemos el fuero a alguien Es porque realmente ya la Fiscalía ha indagado, investigado Y todo lo pertinente Para quitarle el fuero Pero cuando fue su amiguito, su chero Su querido Norman Quijano Ahí sí, ¿verdad? No hay indicios Eran creo que 800 páginas que les presentó la Fiscalía Donde les detallaba todo el caso de Norman Quijano Y no encontraron la suficiente información ellos Como para quitarle el fuero a Norman Quijano Eso significa entonces que el señor Fiscal General de la República Está solicitando que se levante el fuero Como una medida prejudicial Para poder perseguir el delito Porque a juicio de la Fiscalía Sí existe cometimiento de delito En ese sentido La Asamblea Legislativa Lo que tendrá que hacer es lo que dice la ley Conformar la comisión de desafuero Y obviamente elaborar un dictamen En base a las pruebas En base a los argumentos Porque la misma Fiscalía solicita En su petición por escrito El FMLN dice que ellos tienen los votos listos Para desaforarlo ¿Cómo está la situación en el caso de Arena? Dado que en su momento Cuando se le nombró Vise Ministro de Seguridad a honores Uno de los puntos que se dijo Era que se buscaba blindarlo Bueno, esta es una decisión colegiada Será la fracción legislativa La que habrá de deliberar Y tomar una decisión al respecto Yo que puedo dar mi opinión Como abogado y como miembro De la Comisión Especial En donde nosotros Pedimos a la Fiscalía Que se investigara El probable cometimiento De incumplimiento de deberes Y yo estoy seguro Que si el fiscal Ha pedido Que se quita el cuero Es porque existen los elementos Y fundamentos suficientes Para hacerlo Es que me sorprende Dice, ya estamos listos Tenemos los votos listos Dicen Muy bien recibida Esta petición Y cumpliremos con nuestra función De facilitar Que brille la justicia Y la verdad en este país Los 23 votos Los 23 votos del FMLN están Mira, te puedo decir que sí Que están para eso Bueno, al menos Por lo menos Salió sincero Que aquí él está intentando Disfrazarlo El diputado de Arena Dice que sí Tiene listos los votos Del FMLN Para quitarle el fuero Yo creo que El pueblo va a estar Muy pendiente De lo que pase En esta comisión Posiblemente Le quiten el fuero Antes que el diputado Magaña Que supuestamente Él mismo había renunciado A su fuero Pero hasta la fecha No le han quitado el fuero Ya vimos como fue El caso de Norman Entre diputados No se quitan el fuero O sea Eso Ya han escuchado Eso de Chucho no come chucho Y si come No come mucho Algo así Algo así Es la ley de la vida Ahí en la asamblea legislativa Bueno Vamos a hablar un poquito Sobre lo que presentó El ministro de Hacienda El día de hoy Ha presentado Dice Ministro Alejandro Celaya Los que han gobernado Durante estos últimos Treinta años Han permitido Un flujo De dos mil millones Al año En evasión Ya demostraron Que tenían un pacto Entre ellos Y para no ir Tras los evasores Claro Son sus amiguitos Es más Estas empresas Que han evadido Millones de dólares Si va A investigar O sea Ya verá Que muchas de ellas Son los financiistas De los partidos O sea Prácticamente Era como Como la mordida Como decimos En El Salvador O sea Te doy estos miles De dólares Y tú acepta El de los opachos Que yo no estoy pagando Mis impuestos Con mi empresa Así Así es la vida De los gángster políticos Serían 60 millones De dólares Más intereses Dice el presidente De la república Casi tres veces El total De la deuda De nuestro país Externa Interna Y de pensión Imagínense Si toda esta gente Que nos ha gobernado En el pasado Realmente No le hubiera Hecho este daño Al pueblo Si en verdad Sus intenciones Hubieran sido Bueno O sea Robo Evasiones Y Sobresueldos Y bueno Tanto daño Que le han hecho El país Fuera Fuéramos Un país Sumamente Destacado A nivel mundial De forma positiva Pero no No tenía que llegar A gobernar Arena Frente Y lo único Que Lo único Que hicieron Fue enriquecerse Pero vamos a hablar Un poco Del vecino país En Honduras Que ustedes saben Que está muy afectado Por la tormenta Propical ETA Y el presidente De la república El presidente Bukele Envió ayuda A Honduras Y esto es lo que dice Uno de los conductores Que llevó la ayuda Del Salvador A Honduras Gracias a Dios ¿Cómo se siente Usted como salvadoreño Pues hoy Venir en estos camiones A dejar esto Pues esta ayuda A Honduras Pues la verdad Que de corazón Se siente bien Apoyar al Al prójimo Porque el día De mañana No sabemos Que hoy Estamos vivos Mañana no Y si podemos Ayudar a alguien Pues aquí estamos ¿Qué opina Del presidente De allí Bukele? No pues La verdad Es que Gran idea Y la verdad Es que Tenemos un buen Presidente La verdad Que cualquiera Todo Centroamérica Lo quisiera tener Hasta Honduras Quisiera tener Un presidente Como el de ustedes Así nos acaban De decir Allí Nomás entrar Para que Para las próximas elecciones Le van a pedir Dicen Sí Porque Bueno Aquí el gobierno De nosotros Ha sido incapaz Incapaz Realmente Ustedes Sé que ha sido Duro Bueno Ahí escuchaban Las declaraciones De uno de los conductores Y bueno Muchos hondureños Han recibido Con mucha alegría Esta ayuda Hasta han cantado El himno Del Salvador Con la bandera El Salvador Recibiendo la ayuda Y pues Creo que La gran mayoría De los salvadoreños Nos alegramos De esta ayuda Pero la candidata Diputada Berta María León Dice Ustedes sigan Aplaudiendo Que lleven Los contenedores Con ayuda Para Guatemala Y Honduras Solo recuerden Que en El Salvador Hay mucha gente Viviendo en miseria Y sin comer El Salvador No es autosostenible Eso es Otra estrategia De comunicación Más para dormir Gente Dice No Realmente no entiendo Por qué dice Que es una estrategia Para dormir gente O sea El presidente Bukele No va a sacar Ningún Beneficio De tener Los El apoyo De Honduras De Guatemala O sea La gente de allá No va a votar Que dicen que Las Los Víveres La ayuda Que el gobierno Ha dado Ha sido Porque se vienen Las elecciones Y quieren los votos Pues los de Guatemala Los de Honduras No votan En El Salvador Me parece La verdad Bastante egoísta Yo escuchaba Hace unos días Al presidente De Guatemala Donde decía Cuando fue El terremoto Del 86 Guatemala Fue el primer país Que llegó A ayudar A A El Salvador Decía él Y Este Decía yo De hecho Encabecé Un grupo Que ayudamos A rescatar A muchas personas Decía el presidente De Guatemala Y El Salvador Ha recibido Mucha ayuda En todas las calamidades Y si hoy Podemos ayudarlo Porque no Quizás no hubiera Tanta pobreza Como dice ella Porque hay que aceptar Pues si hay gente Que está viviendo En pobreza En El Salvador Pero No hubiera Tanta pobreza Tanta desigualdad En El Salvador Si no hubiéramos Tenido esa clase De gobernante Que solo le han Hecho daño De hecho Ayer hablábamos De Juanito Juanito Derecho Y Y Y el partido De nuestro tiempo Donde pertenece Berta María Realmente esa familia Le ha hecho mucho daño Eso debería De darse cuenta Y bueno Voy a A leer parte De su comentario Muchas gracias A Permítame A la persona Que envió La donación Exo Herrera Dice por acá Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por su apoyo Dicen por acá Bukele es el número Uno del mundo Dice El señor Manda fuego Para quemar malezas Y plagas Como Que ya es hora De quemar A esos Vejestores Mira Ahora que menciona Eso Por aquí Escuchaba El El video Del colega Roberto Silva Que se fue A dar allí Un paseito Para desahogarse En la asamblea Legislativa Aquí les voy a dejar En los comentarios El video Por si lo quieren Ver completo Bueno Ahí están Esos fueron Parte De los saludos Que Roberto Silva Le llevó A los diputados Ahí les voy a dejar En los comentarios El enlace Por si lo quieren Ir a ver Completo Bueno Les agradezco A todos los que han estado Conectados Como siempre Me despido Recordándole Que Activa la campanita De las notificaciones Para que no se pierda Ningún video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!